El origen del conflicto entre Ucrania y Rusia es complejo y tiene profundas raíces históricas. Aquí te presento algunas claves importantes. Desintegración de la Unión Soviética 1991. Tras la disolución de la Unión Soviética, Ucrania declaró su independencia. Sin embargo, las tensiones persistieron debido a cuestiones territoriales, identidad étnica y diferencias políticas. Anexión de Crimea 2014. En 2014, Rusia anexó la península de Crimea, que anteriormente pertenecía a Ucrania. Este movimiento fue ampliamente condenado por la comunidad internacional y generó una escalada de tensiones. Conflicto en el este de Ucrania. Donbass en el este de Ucrania, en la región conocida como Donbass, estalló un conflicto armado en 2014 entre el ejército ucraniano y separatistas prorrusos. Esta guerra civil ha causado miles de muertes y desplazamientos de población. Acceso al Mar Negro y al Mar de Azaf. La anexión de Crimea por parte de Rusia también afectó el acceso de Ucrania al Mar Negro y al Mar de Azaf. Estos mares son vitales para el comercio y la seguridad regional, lo que ha aumentado las tensiones entre ambos países. Presencia militar en la zona. Tanto Moscú como Kiev han estado aumentando su presencia militar en la región, lo que ha exacerbado las tensiones y generado preocupación internacional. En resumen, el conflicto entre Ucrania y Rusia tiene profundas raíces históricas y está marcado por disputas territoriales, identidad étnica y rivalidades geopolíticas. Su relevancia internacional radica en su impacto en la estabilidad regional y las relaciones entre potencias occidentales y Rusia. Por supuesto, yo no soy un experto, pero me parece que es un resumen interesante y sobre todo un resumen que nos muestra que no hay una solución inmediata o simple para un conflicto de esta naturaleza. Lo cual, sin embargo, pues no niega que la invasión rusa solo podía producir la reacción que estamos viendo. Que Dios nos ayude a todos y que se pueda encontrar una solución donde dejen de sufrir los que más están sufriendo, que son civiles inocentes. Gracias. Gracias.